Jorge y Fer. Siempre escuchamos que mucha raza, o sea, mucha gente tiene así como que, o tenemos miedo a dar ese brinco de emprender un negocio, ¿no? Es como que nos cuesta trabajo desprendernos a lo mejor, arriesgarnos, porque dicen, de repente leemos así como que dicen, es que en la vida todo es un riesgo, ¿no? La vida es un riesgo. Pero bueno, ¿qué tan difícil ha sido dar ese paso? ¿O qué tan difícil fue ese paso para que ustedes pudieran emprender un negocio? Tú, Fernanda. Pues salir de la zona de confort. Es como que siento que, por lo menos en mi opinión personal, venir de una familia machista, que era la mujer en la casa, ama de casa. Claro. Siento que, pues, sí dar el brinco me fue difícil, pero pues nunca es tarde para hacerlo. ¿Lo pensaste así como de que me lo doy y ni modo? Sí, nació mi segundo hijo. Cuando él cumple los años es cuando decido, yo no quiero ser mamá de tiempo completo, quiero diversificar mi tiempo y quiero ser económicamente independiente. Eso, muy bien. ¿Y tú, Jorge? Lo mío fue un poquito diferente, vamos a ponerle así. Las circunstancias desde que estaba pequeño hasta ahorita me han llevado a hacer diferentes negocios, ¿no? Entonces fue como que nunca pensé yo en dar el brinco, sino que la vida me fue llevando a brincar, ¿ok? Y bueno, desde pequeño fui desarrollando ciertas habilidades que hasta ahorita me han llevado a realizar diferentes tipos de negocios. ¿Cómo decidiste qué? O sea, ¿el qué emprender? ¿Cuál fuera ese negocio? ¿Cómo lo decidiste? Por gustos. Por ejemplo, uno de mis negocios va a dedicar al área de la salud y como estaba muy joven todavía, lo decidí por gusto porque era mi entorno, ¿no? El gimnasio, la nutrición, alimentarme bien. Y antes de hacer un análisis, el análisis lo haces ya cuando tienes un poquito más de experiencia, ¿no? Ya como empresario. Pero a mi corta edad fue más por el gusto, porque me gustaba la nutrición, me gustaba el deporte y por ahí me dejé caer. Que en sí no estaba correcto, pero gracias a Dios funcionó. Ok. ¿Y tú cómo decidiste? Yo decido emprender. ¿Y qué es lo que decido emprender? Porque es lo que siempre quise hacer. Ok. Fue lo que siempre quise estudiar y nunca me dejaron estudiar mis papás. Ok. Y se me presenta la oportunidad de asociarme en el giro en el que estoy ahorita. Ajá. Y es así que he decidido. Dije, esto es lo que yo siempre he querido. Es mi oportunidad. Todo se me está presentando en el momento en el que yo digo, va, voy a empezar a trabajar o voy a hacer algo, lo que sea, pero ya estaba buscando esa parte de necesito ya mi dinero. Yo empecé a generar. Se me presenta la oportunidad y todo se acomodó para que fuera lo que siempre había querido. Sí, o sea, qué mejor que haya sido algo que tú siempre habías querido hacer, estudiar, prepararte. Que realmente dar el brinco no me detuvo ya ni nada. No la pensaste así de que... Ajá. Así fue de que es va, 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 porque es lo que siempre quise. Se presenta la oportunidad y dije, aquí es cuando. Oye Fer, ¿y tú cómo puedes decir cómo ha sido ese proceso? O sea, para ti, ¿cómo ha sido el proceso de emprender? ¿Cómo lo describirías? La verdad... Así realmente como son las cosas. No es nada fácil. No es nada fácil. ¿Por qué? No es nada fácil porque emprender no es solo, ay, esto es lo que voy a hacer, se me ocurre esto y mañana lo voy a poner. No, no, no. Es, pues, trámites, dar vueltas, permisos, conseguir a un inversionista, o si no hay alguien que ponga capital, pues buscar algún crédito, acercarte a un banco, claro. O sea, ir haciendo como que un proyecto. Así como dice Jorge, yo no, yo tampoco tenía un plan. O sea, no fue así como que voy a hacer esto y todo estructurado. Me aventé así a lo loco y pues fue que, ay, pues, si no tengo dinero aquí, pues voy al banco y me acerco y pido un crédito de acá. Y, ah, bueno, ah, pues ya está el crédito y ya está la inversión. Ah, pues ya lo voy a poner. No, pues fíjate que hay que pedir un permiso porque para trabajar hay que pedir. Sí, fíjate que ahí dices algo interesante porque mucha gente esperamos a lo mejor a cuando tenga dinero o cuando ahorre tanto dinero es cuando voy a poner un negocio. No, 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 no hay que esperarnos al, ay, voy a ahorrar o, ay, me voy a esperar, ah, ya trabajé tanto y voy a ahorrar. No, de veras, no, o sea, siento que. No hay un momento perfecto, pues no, en sí no existe el momento perfecto. Uno lo, uno lo, uno lo crea y es cuando ya inicia todo. Y creo que algo que mencionaste al principio también, la palabra, las palabras de zona de confort, o sea, cuando decidas también como que salir de esa zona de confort, pues es cuando haces el brinco. Porque la verdad estamos programados para quedarnos ahí, o sea, como, ay, pues ya estoy aquí, ya me vacío, genero un poquito de aquí, vivo tranquilo, pero la verdad que siento que asociamos el éxito a algo muy grande y que te provoca muchas veces miedo, porque decir, ay, el tener éxito, pues conlleva muchísimas cosas de, pues responsabilidades. Claro. ¿Cómo se dice? Sacrificios. Entonces decir, híjole, o sea, ¿y si? Y si no. ¿Y si mejor me quedo aquí? ¿No? Pero es salirte y salirte porque el que no arriesga no gana. ¿Y tú? En parte pienso que es todo sacrificio, ¿no? Ok. Todo conlleva un sacrificio, tanto tiempo, familiar, etcétera. ¿Pero cómo ha sido tu proceso de emprender? Yo lo he disfrutado mucho. Me gustan las broncas. Yo no estoy en paz y no estoy en problemas. Ah, ¿de veras? Así. A ese grado, pues, ¿no? Oye, pues, pásame un poquito de por qué. Por eso yo he llegado a veces a la conclusión de que ya uno lo trae a veces también un poquito en la sangre, ¿no? Digamos, uno de mis primeros emprendimientos, cuando yo ya estaba, ahora sí que ya había delegado toda la parte administrativa, muchas cosas. Yo ya sentía la incertidumbre, o quería sentir la incertidumbre e inseguridad de hacer algo diferente, pues, ¿no? Y ya fue cuando me vine aquí a Hermosillo y emprendí un nuevo negocio porque ya ocupaba la adrenalina, las emociones. Soy de Obregón. Ok. Soy de Obregón. Entonces, mis nuevos emprendimientos empezaron allá, en el sector salud, y después ya me vine a Hermosillo, ahora sí, a probar cosas nuevas, porque ya ocupaba la adrenalina. Pues, ¿no? Entonces, de estar en un confort, yo necesito problemas. Y es la parte del emprendedor empresario la solución de problemas a otras personas, ¿no? Claro, de las necesidades que tiene el mercado. Así es. Oye, Jorge, ¿y te has sentido perdido alguna vez en el proceso? Digo, a lo mejor muchas veces, pero alguna de las veces, ¿te has sentido perdido? Todas las noches. ¿Qué voy a hacer mañana? No sé qué voy a hacer. Todas las noches. Sí, todas las noches. Uno que más cinta, ¿no? Y pienso que en parte de todos los problemas lo trae el celular. Yo he tratado ya, de a cierta hora, es tratar de dejarlo, porque si no, todas mis noches, o sea, es pensar, pensar. Y hasta problemas de la primaria se te vienen a la mente, ¿no? Ay, por hecho, hasta... ¿Cómo no resolví eso? Ajá, por hecho, por hecho, estas cosas, sí, ajá. Pero lo disfruto. Ok. O sea, nunca me quejo. Sé que es parte de... Y al otro día que ya amanezco, digo, ay, cómo pensé cosas, ¿no? Sobrepensamos. Cómo sobrepensamos cosas. Pero es parte de ser emprendedor. ¿Tú te has sentido perdido alguna vez, Fer, en el camino? La verdad, muchísimas veces. Y esas veces que me he sentido perdida, he estado así ya a punto de... Tirar la toalla. Llegar a la cumbre y decir, bye, o sea, tiro todo, ya no puedo más. Y volteas a ver atrás. Y volteo atrás y digo, no, o sea, todo esto he hecho, todo esto he pasado, todo esto he llorado, lágrimas de sangre. O sea, de verdad, este último, pues ahora mi proyecto ya final, de veras me costó lágrimas reales de días de no poder dormir y me sentía agobiada que decía, pues por más que busco, no encuentro, ya no quiero más. Pero siento que el perderme me ayuda a superarme. Ok. Creo que aquí hay algo bien importante que es el creer en ti, ¿no? O sea, el creer en ti, el que tengas la confianza de que, güey, voy a seguir en esto, o sea, lo voy a sacar adelante. A mí me gustan los problemas, ¿no? Y creo que algo importante es precisamente eso, el cómo generar entonces, cómo creértela, decir, oye, es que ya estoy aquí y lo voy a sacar. Lo voy a sacar. ¿Cómo trabajas el creer en Tífer, por ejemplo? Híjole, la verdad es un trabajo de muchos años. Ajá. Porque yo no confiaba en mí, o sea, tuve una infancia muy difícil y como que es cierto que parte de mi fractura fue el tener una desconfianza tremenda que siempre dejaba todo a medias, o sea, iba procrastinando todo lo que hacía. O sea, en la escuela siempre súper buenas calificaciones y proyectos, terminé dejando la universidad trunca, como que hubo muchas cosas que yo misma me autosaboteaba. Ok. Entonces, el trabajar en mi autoestima, en mi amor propio, fue un proceso larguísimo de sanación personal, crecimiento personal, y eso fue el parteaguas de cuando yo digo, yo no quiero ser ama de casa y ser mamá no más. Ahí es donde, o sea, mi sanación personal y mi crecimiento es donde mis metas que yo tenía muy en mis creencias, claro que esas no eran mis metas, mis metas eran las de Fernanda Luchona que busca salir adelante, la que defendía a su mamá, ya sabes, esa. Ok. Eso fue, trabajar dedicadamente en mí, en buscarme adentro y ver de dónde y fortalecerme, y si me iba para atrás, o sea, avanzaba cinco y si me regresaba tres, pues luego avanzar ocho y así es como estuve. Digo, sí, o sea, y toco el tema porque es bien importante cuando uno emprende un proyecto, no es un negocio, pues se nos tira la toalla luego, luego, ¿no? O sea, de dónde saco valor, de dónde saco para poder persistir, para poder sobrevivir en el show, exacto. Y creo que es muy importante esa parte, el, sí, hablamos de cómo, de cómo nos aventamos, pero también de cómo mantenernos, el cómo decir, oye, creo en lo que estoy haciendo, porque al final yo creo que los proyectos, independientemente de cualquier tipo de proyecto que uno emprenda en la vida, el primer, el primero que debes, de que debe creer en ese proyecto es uno mismo. Si uno no cree en ese proyecto que tiene, está perdido, porque no puedes, no puedes tú ver qué pasa y que los demás crean antes que tú en tus propios proyectos. La primera persona que debe creer entonces es, eres tú mismo. Y tú, ¿cómo le haces para poder trabajar esa parte de creértela en ti y de poder salir adelante en tus proyectos? Ok. Yo soy muy competitivo desde muy pequeño, entonces, y en parte pienso yo que me ayudó mucho el hacer deporte, el deporte de competencia. Ok. Ok. Entonces, eso me hizo agarrar mucha confianza. ¿Qué tipo de deporte? Fútbol. Ok. Siempre, siempre me he desarrollado en un entorno deportivo. Entonces, se da mucho la parte competitiva y uno se la empieza a creer desde pequeño, ¿no? Por eso, siempre es bueno que los niños, yo considero que es bueno que los niños entren a algún deporte, ¿no? Totalmente. Y uno se la empieza a creer desde ese momento. Claro. Es de que, a ver, puedes llegar a ser... Messi. Sí, sí, sí. Eso es bien importante, güey. Y aparte te voy a decir, el empujar a tus hijos, a tus hijas, a que crean que pueden llegar a eso, es generarles confianza. O sea, es generarles realmente que el niño o la niña se lo crea desde chiquito. Así es. Y al final, todos somos como que un catálogo de creencias. Sabes que yo estoy muy enfocada en eso ahorita con mis hijos. La mayor tiene nueve. Bueno, va a cumplir nueve ya el mes que entra y el otro va a cumplir ocho. Sí quiero enfatizar mucho eso y a ellos, de hecho, los trabajo mucho en esa parte que dices tú de creer en ellos. Ajá. Y que van a trabajar desde chiquitos y, como dices tú, tener una disciplina, sea fútbol, sea taekwondo, sea natación, lo que sea, pero que lleven un orden porque siento que parte de tener éxito en la vida de la forma en la que tengas. Es tener eso. Sí, el éxito cuesta. Y el éxito cuesta años de preparación. Y muchas veces hay muchísimos fracasos porque sabemos que la curva, pues, es como una montaña rusa. Pero, obviamente, es bien importante desde la base el hecho de poder tener esa formación, de poder tener, tú decías, el deporte me ayudó a formarme. Así es. El tema de ser más competitivo, el tema de creérmela, de que puedo ser esta persona o puedo ser alguien en la vida. Sí, te da mucha confianza, te da mucha confianza. Entonces, cualquier reto, ya que viene, dices tú, pues, bueno, me lo he hecho, pues, ¿no? Y ya vas a agarrar una constancia. Y la disciplina, pues, también te ayuda un poco. Oye, Jorge, ¿y qué ha sido para ti, por ejemplo? ¿Qué fuentes de inspiración has tenido? ¿Qué es lo que a ti te inspira? ¿Qué fue lo que te inspiró y qué es lo que te sigue inspirando en tu negocio? Bueno, uno yo creo que muy importante es la familia, ¿no? Y yo siempre he tenido un porqué, un porqué hago las cosas, ¿no? Más allá del dinero y más allá de otras cosas superficiales. Ese tema sí es muy personal. Casi nunca lo comparto, ¿no? Es el momento. Pero yo todas las empresas que desarrollo siempre tienen un porqué, ¿sí? Hay un libro de Simon Sinek que dice Star With Why y te explica un poquito esa parte, ¿no? De que todos tenemos que tener un propósito y el propósito no solamente es el dinero. Entonces, cuando uno emprende por dinero solamente, o sea, es cuando las empresas pueden caer. Y te ponen muchos ejemplos de grandes aerolíneas en Estados Unidos que empiezan con un propósito tan grande de los fundadores que ahorita siguen vivas después de 100 años, pues, ¿no? Entonces, empezar por el porqué y mi propósito ha sido ese. O sea, que no me mueva la parte financiera porque eso viene después. Claro, viene por añadidura, ¿no? De lo que... Correcto. Y es que al final, si tú también, digo, aprendes un proyecto, aprendes un negocio que no es algo que es compatible contigo, algo que no te gusta, ¿cómo lo vas a vender? ¿Cómo vas a vender algo que no te gusta? De veras, no se puede. Lo primero que uno va a vender siempre va a ser uno mismo. Y si a ti no te gusta lo que tú vas a vender, o como tú te vas a vender de que tienes... O sea, al final, la imagen de la persona se relaciona con la marca o te relacionan con lo que tú vas a vender o lo que tú quieras, el proyecto que tengas. Y es como que, güey, pues, no, nada que ver. No checa. No checa. Exacto. ¿De dónde? Entonces, creo que... ¿Y tú, Fer? ¿Qué puedes decir? ¿Tus fuentes de inspiración? Mi fuente de inspiración fue una persona en Culiacán. Yo soy de Culiacán. Ajá. Y ya tengo muchos años viviendo aquí en Sonora. Me iba a trabajar a su spa todos los veranos. Ok. Y ella era mi... Sigue siendo mi diosa y mi ejemplo a seguir. Era parte de mi familia. Ajá. Y todavía la sigo admirando muchísimo. De hecho, ahora que ya hice más en grande mi negocio, me acerqué a ella y le dije, oye, ¿cómo ves? Trae usted el proyecto. Me súper apoyó, me súper ayudó. Y mi fuente de inspiración, la verdad, es mi familia y son mis clientes. Ok. Más que, como dice Jorge, no solo me estoy enfocando en el área económica ni generar más lana. Lo que yo quiero es dejar huella. O sea, aunque es un spa, yo quiero hacer como una fusión entre lo que es lo físico, lo mental y lo espiritual. O sea, demostrarle a las personas que no solo nos debemos de enfocar en el exterior, sino también en el interior. Claro. Porque puedes tener súper trabajado tu exterior, pero si no trabajamos a eso, el interior, no checas. No checas. Correcto. Y fíjate que ahí radica algo bien importante, ahorita que lo mencionaban los dos, el tema de, bueno, el dinero llega por añadidura cuando haces lo que te gusta, ¿no? Pero la parte en la que incluso eso que te gusta o ese proyecto que emprendes puede incluso transformar la vida de tus clientes. Tú ahí te dices, Fer, para mí una fuente de inspiración son mis clientes. Y creo que es algo importante el hecho de que tus clientes, tus clientas, entren siendo una persona y puedan salir incluso sintiéndose de una manera distinta. Porque pueden transformarle su día completamente, ¿no? De hecho, pues yo estaba en otra ubicación y ahorita en la nueva ubicación, mis ya clientes, muy clientes, dicen, guau, o sea, me quiero quedar a vivir aquí. ¿Qué es esto? Esta paz, esta tranquilidad. Y eso era lo que yo quería proyectar. Claro. No solo, ay, lo bonito. O sea, que ellos dijeran, guau, llega y me da mi cafecito, me da mi tecito. Es de que, ay, no habrá manera que me puedas poner una cama aquí y quedarme a dormir y regresarme allá de mi casa. Eso, o sea, eso es el valor que yo le estoy dando a mi cliente. Claro. Eso es lo que yo quiero generar. Generarle valor. Eso es bien importante, ¿eh? Porque una cosa es lo que tú puedes, tú como cliente, puedes consumir un producto, el que tú quieras. Pero la verdad que todos aquellos productos, todo aquello que adquieras, pero que aparte te agrega un valor a ti como cliente, pues es incomparable. Y sobre todo va a crear siempre una lealtad del cliente. Lo que buscamos obviamente es generar lealtad en los clientes y para eso hay que generarles un valor adicional. Entonces, incluso nosotros mismos es cuando hacemos relaciones públicas, es a ver, ¿qué le estás dejando a las personas con las que haces las relaciones públicas? O sea, ¿cuál es ese valor agregado con el que la persona se va después de conocerte o después de platicar contigo o después de saber qué puede contar contigo para una relación de negocios o para una relación de lo que sea? Así es. ¿Qué puede vender? Porque de repente vemos así como que ejemplos de otras personas que cuentan sus historias y dicen, no, yo me la pasé un mes, así como que viendo nomás. Hasta atrás. Ajá, esperando que llegara alguien, mandando mails a ver si encontraba clientes, mandando mensajes o publicidad en redes, anunciándome por todos lados. Pero tú, ¿cómo lo hiciste? Ok, bueno, en los momentos que yo comencé, pues todavía no se usaba mucho a las redes sociales. Entonces, yo siempre he usado un método como un vendedor invisible. Ahorita estamos en una época que a nadie le gusta que le vendan, ¿sí? El que te marque el banco por teléfono es ahorita ya engorroso, ¿no? Es tedioso y a nadie quiere que le vendan. Y uno no se mete a las redes sociales tampoco para consumir contenido de ventas, ¿no? Entonces, yo siempre he sido por el uno que me vean utilizando. Lo que hace. Ajá, lo que hago y lo que consuma, ¿no? Y de ahí parte que ellos mismos me quieran preguntar, ¿qué utilizo? Pues, mis primeras ventas en el área de la salud fueron con ese método. Yo sin ofrecer, las mismas personas me preguntaban, ¿tú qué tomas? ¿tú qué haces? Y ahí salían mis ventas. Ok. Y es un método que sigo utilizando hasta ahorita. Yo no vendo. Pues, tú eras la imagen. Ajá. Sí, eres tu propia imagen. Tu imagen es lo que vende. Así es. Entonces, y es parte de lo que le comparto a mis colaboradores. Nosotros no vamos a estar sobre el cliente dándole y dándole y dándole. Ok. O sea, buscas que el cliente diga, oye, o sea, que conozca el producto sin que se lo esté ofreciendo y te lo pida. Que me busque. Que me busque y me pida recomendaciones. Oye, ¿tú qué me recomiendas? Y ya. Y uno ya es cuando ya ayuda. Ajá. Y es escuchar. Escuchar al cliente. No hablar tanto y más escuchar. Sí. Más que nada. Totalmente de acuerdo. Sí, sobre todo. ¿Y tú, Fer? Yo, mira, yo no, acuérdate que no entré de cero. Ajá. Pero ahora en este cambio siento que lo que me ha... Pero, pero al final es como un nuevo lugar, pues, ¿no? Sí, claro. Son nuevos servicios, nuevos lugares. Ajá. A mí me, a mí sí me beneficia mucho las redes sociales. Ajá. Y el boca en boca. Claro. O sea, yo me cuido demasiado... El servicio. El servicio al cliente, pero de veras, ahorita sí estoy 24 horas metida ahí y viendo cada detalle. Y me ha servido mucho estar muy cerca de mis clientes. Ok. De las, o sea, de las que tengo, de que, ah, ¿qué necesitas? O, ah, ¿cómo me recomendarías? Hago muchas encuestas o les mando de que, ah, ¿cómo me recomendarías? En tres preguntas. Ok. ¿Qué cambiarías? Que, que, que sí, que no. Y me recomendarías sí o no. Fíjate que, que ahí tocaron la calidad en el servicio. Es, es algo que muchas veces lo dejamos como, ah, pues, ahí luego le pregunto al cliente qué le pareció. Pero a uno como cliente realmente sí le gusta que, que, que le preguntes cómo te fue. Realmente sí le gusta que le recuerdes que ya te toca un servicio más. O sea, ¿por qué? Porque al final todos vivimos en chinga. Todos andamos en el día a día. Y de repente, oye. Y siento que ahorita más. Más, mucho más. A mí me encanta, por ejemplo, que, que la dentista me recuerde que me toca una cita de algo. O sea, es como. O que cierta gente, o sea, es así de que, oye, ya te toca esto. Y yo, es cierto. Hasta la que me corta el pelo me dice. Buena atención. Oye, sí, y si llevando una agenda, llevando un programa, a veces se me olvida el 50% de lo que tenía que hacer. O de plano el día no me alcanzó. O sea, sí se vale también esa parte de el recordar, de mandar un aviso, de que, hey, aquí estoy, ya sabes. Y el de incluir. Hay muchas, hay muchas técnicas. Porque al final, creo que ahora en muchos lugares, y me gusta que generan comunidad, o sea, con sus clientes. O sea, de repente hacen cierta actividad, cierto evento con los clientes a los que los invitan. Y eso también genera, ay, tú también compras esto. Ay, tú también, o sea, o tú también vienes aquí. O entonces, con tribus, ¿no? Exacto, haces tribus, exacto. Entonces, eso también es bien importante. Porque hay diferentes técnicas, diferentes formas de poder, de poder generar esa cercanía con el cliente. O sea, que al final, como les decía ahorita, es generar una lealtad de los clientes a través de la satisfacción. Pero bueno, también de repente hay clientes insatisfechos. ¿Cómo le haces tú para tratar a un cliente insatisfecho, a un cliente que se te puso bravo, a un cliente difícil? Siempre viene la parte del control y a entender, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar. ¿Aplicas el de el cliente siempre tiene la razón? Es complicado, pero uno siempre va a tratar de solucionar un ganar-ganar. Pues que él gane y que yo pueda ganar, pues. Pero yo, por ejemplo, en una de mis tiendas, siempre vamos a solucionar con un margen de dinero, vamos a ponerle así. Entonces, digamos, si algún producto llega mal, o sea, se va a reponer sí o sí, pues, ¿no? Y sin hacer preguntas para que el cliente no pierda tiempo en su consumo. Entonces, hay de clientes a clientes y ahí sí, a veces es muy complicado, pues. Pero siempre es escuchar y ver lo que el cliente quiere. Y ellos mismos te dan la solución muchas veces. Ok. ¿Y tú, Fer, cómo le haces con clientes difíciles? Híjole, pues, mi negocio es más, siento que es un poquito más difícil porque es servicio. Y el involucrar a un especialista con un cliente, mira, gracias a la vida, no he tenido demandas hasta ahorita. Pero sí es bien delicado cómo vas a manejar esa parte del cliente que está enojado, que casi que quiere ir a encender tu negocio. Ah, sí. Me ha costado mucho trabajo, pero lo he logrado porque yo también soy un cerillo. Entonces, era, a ver. Lo entiendes, pues te pones empática en sus zapatos. Me pongo eso, eso. Es un empático, es un empático. Realmente el conocer la empatía es lo que me dio las bases para conllevar las malas quejas, o sea, o a veces las malas situaciones que se han presentado en el spa con las clientas. Y así como dices tú, ganar, ganar. Bueno, yo te apoyo de esta manera, tú apóyame de esto. Y los dos ganamos, tienes servicio completo, vas a salir y salen contentas y felices. Y la que iba a quererme mandar y casi que meterme a la cárcel sale, mira, flotando porque dices unas por otras. Así es. Totalmente. O sea, la mejor manera de ganar una discusión siempre va a ser evitándola, pues, desde un principio. Acuérdate que un pleito siempre es de dos. Así es. Así es. Siempre le vamos a sacar la vuelta. Siempre. Oigan, sí, eso de los clientes difíciles, yo a veces soy un cliente difícil. No, lo que pasa es que fíjate. También me has tocado. Sí. Yo soy industrial y yo me especializo en calidad. Entonces, de las cosas que doy de calidad en el servicio, y yo siempre a todas partes me fijo. O sea, de verdad, siempre estoy ya de tanto que lo practico y que lo doy en clase y todo. Y es como que a donde quiera que esté. Llegas a todos los lugares, claro. Pero tampoco es como que me fijo y así como que, ¿no? Pero obviamente, si yo veo algo que no checa, que a la fe ya he tocado en lugares a los que ya hemos estado juntos. Y si es como de que, oye. Hasta mi negocio. O sea, de verdad. Así se fijan. No, de verdad. No, pero hoy no estaba nada mal. No era nada mal. No, no, no. Pero él fue la pieza fundamental para sacarme, sí, de mi zona de confort. De que me lo hizo sutilmente y muy bonito. Pero mi hijo, eso no cheque contigo. No, pero, por ejemplo, en ese caso, fíjate. Es que ahorita vamos a hablar del tema de las marcas. Pero yo creo que esa parte de la calidad del servicio no la debemos de dejar. Porque yo siempre les digo a mis estudiantes, podría estar muy bonito el producto. Podría estar muy bonito el empaque. Podría estar muy bonito todo. Pero si el cliente no se fue contento, valió madre todo. Ya valió. O sea, es como, entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Que el cliente se vaya contento. O sea, que el cliente realmente diga, guau, porque al final eso es la calidad del servicio. El que todo puede haber estado perfecto. De repente pides algo. Les digo, de repente piden algo a una de las aplicaciones. Te llega y te llegó todo reventado, ¿no? Todo el paquete. ¿Cómo te pones? Claro, y dices, no vuelvo a pedir nunca. Y deja tú, no le pides nunca. Fíjate qué tan importante es saber quién es tu proveedor. Porque no le pides nunca a ese restaurante. Cuando la culpa no fue del restaurante. Porque a lo mejor y si lo entregó bien. Y el proveedor que te lo entregó en tu casa fue el que hizo todo el desastre. El repartidor, ¿no? El repartidor, exacto. Que al final es un proveedor de servicio. Y tú dices, oye, pero es que, bueno, pues búscate a alguien que realmente cumpla con ese estándar de calidad que tú también tienes. Porque está tu marca de por medio, tu nombre de por medio. Correcto. Entonces, es bien importante siempre que la gente que está, o si tenemos algún otro negocio que brinda un servicio de entrega, o que brinda un servicio post-venta incluso, pues que también tenga y que cumpla con los estándares que yo me preocupo para que mi negocio también los tenga. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Porque tenemos que cuidar una marca, tu marca y tu marca. Y es lo que te representa. Es lo que te representa. Sí, pues cuando te digan la marca van a decir tú, de repente pasan aquí cosas en diferentes lugares de que dicen, no es que yo no fui, fueron los guardias de seguridad. Sí, pero los guardias tú los contrataste, es otra empresa. Pero al final la gente se va a quejar de ti, no de la empresa de seguridad. No, de la empresa de seguridad. Exacto. Entonces, uno, en la cadena de valor que hay de un producto o de un negocio, siempre tiene que buscar que todo el resto posiblemente cumpla con eso. Digo, a lo mejor Jorge, él en sus productos. Sí, exacto. Yo en mis empleadas. En tus servicios. En mis empleadas. En tus empleadas. O sea, en mis especialistas, que también ellas chequen conmigo. En tus redes, quien contesta tus redes también, que es tu proveedor de redes sociales, que también tenga un buen trato con el cliente. Totalmente. Ajá, exacto. Pero bueno, ¿tú cómo elegiste tu marca? O sea, tu nombre. Hombre, ¿en qué te inspiraste o en qué pensaste para poder elegir esa marca que hoy te representa? No me digas la marca, ¿eh? No, más bien. Manejo diferentes marcas, ahora sí, de diferentes cosas que hago. Y siempre han sido una fusión del momento en el que me encuentro, ¿no? Te digo, en aquel momento me gustaba el deporte, estaba joven y de ahí hacía yo la fusión del nombre, ¿no? Y ahora que hizo una nueva marca el año pasado, es la fusión de la que a lo mejor estaba ya un poquito más maduro y que tenga que ver un poquito con el entorno en que me estoy manejando ahora, ¿no? Ok. Y de esa forma lo he hecho, la parte del nombre de las marcas. Ok, y tú, ¿tu nombre? ¿El nombre de tu marca? El nombre de mi marca lo escogí y lo decidí en conjunto con mi mamá. Ok. Porque mi mamá se asoció conmigo ahora en enero y buscamos un nombre que nos uniera a las dos. Ok. Que fuera algo que fuera lo que fuera, fuera de las dos. Ok, ok. Fue así, como... ¿Cómo elegiste el nombre? Fue larguísimo porque hicimos mil lluvias de ideas y aparte vivimos lejos, videollamada, oye esto, que me van a dar anotados y así, pero fue un nombre que decimos entre las dos porque es algo que nos une. Ok. Y digo, para poder elegir la marca también, pues dices, oye, pues las redes, ¿no? Porque al final las redes sociales ahorita es como donde el boom y a la mayoría de los negocios pues lo encuentras en redes. Al final, ahorita todos nos vendemos en redes. O sea, todos vendemos en redes sociales quiénes somos, cuáles son nuestras marcas, cuáles son nuestros proyectos. Ay, como mis chicos de publicidad de que, Fer, tú ya te tienes que grabar y yo no estoy lista. Sí, de hecho... Luego, es que tú eres tu imagen y yo, sí, lo siento, pero no estoy lista, necesito ir a clases. Denme clases, búsquenme a alguien que me dé clases de oratoria porque definitivamente redes sociales es lo de ahorita. Sí, justo. Y para allá voy. ¿Qué tan importante es la atención por las redes y la captación de clientes en las redes, por ejemplo, para tu negocio, Fer? Mira, yo justo hoy en la mañana ahí les mandé un mensaje en el grupo que tengo con los chicos de publicidad. No me dejen ningún mensaje sin contestar. Si no se dan abasto, automaticen mensajes. A lo mejor no todas las respuestas, pero sí la primera respuesta que sea, o sea, en cuestión de segundos para no perder al cliente. ¿Por qué? Porque un cliente que dice, uh, no me contestó. A lo mejor él se tarda en contestar y perdiste. O sea, perdiste a ese cliente, perdiste engancharlo. Entonces, sí, aparte yo también estoy muy metida. Tengo la notificación de que en cuanto llegue, si yo veo que pasan. Y que no le contestó alguien. Que pasan segundos o ya se fue a algunos minutos. Entro yo a contestar. Es que al final es tu negocio. ¿Sabes cómo? Porque soy yo. O sea, me pica, me pica y me, y de veras me puede causar mucho conflicto ver las redes. Estoy de que van a contestar, no van a contestar o que ya no entraron. Entré yo a contestar. Ajá. Así es. Fíjate que eso también pasa. Y ahorita decía que la primer marca que uno vende es la de uno mismo, ¿no? Y un empresario muy exitoso y ya muy reconocido, que quiero mucho, me dijo alguna vez. Yo sí, fíjate, o sea, es un empresario. Imagínate los mensajes que recibe diariamente a la cantidad de WhatsApp que recibe, ¿no? Me dice yo no me voy a dormir. Hasta no dormir. Si no haber contestado todos los WhatsApp que me mandaron en el día. O sea, porque yo tengo que responderle a la gente. O sea, que me está buscando para algo así, sé para saludarme, pero yo le tengo que contestar. Yo nunca dejo un WhatsApp para mañana. Todos los contesto al mismo día. Y yo, ¿qué? Todo el compromiso. ¿Cómo te da la vida? A la torre. Todo el compromiso que tienes. Ajá. Y yo, a la torre. ¿Cómo le da la vida? Pero dice, pero obviamente eso habla muy bien de ti y habla de que la persona, en este caso, pues obviamente está esperando que tú le contestes. Y que no solo, como dices, en la necesidad de lo laboral. O sea, aunque sea un saludo de que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Exacto. Porque al final eres una marca que se está vendiendo, ¿sí? Y entonces habla de la reputación de la persona. Y que saben que ahí estás. Exacto. Exactamente la importancia. Y en tus negocios, el tema de las redes. Pienso ya que la forma en que vendemos ahora ya pues ha cambiado, ¿no? Y es fundamental ahorita las redes sociales. Entonces, en la parte de mis marcas, o sea, sí las trabajamos en día a día. Muy importante el servicio, contestar rápido, ¿no? Brindarles una buena asesoría. Y en la parte de la marca personal, ahora sí que yo también. Yo en lo personal lo tengo un poquito pausado. Desde hace dos años tenía la intención de trabajar en la marca personal, mía propia, más que nada para ayudar. Siento que parte del camino que uno va recorriendo en los negocios, por ahí también se va tropezando otro tipo de gente que quiere iniciar y uno puede aportar su granito de arena. Y 2021, 2020, yo dije, bueno, voy a aportar un poquito lo que he aprendido para los demás emprendedores, ¿no? Pero ya por temas de negocios y me fui perdiendo y uno se enfoca tanto. La pandemia. Ajá, se enfocan en trabajar, trabajar, trabajar y que ya se le olvida. O sea, pues esa parte y ahora que te hablé, te digo, oye, ¿sabes qué? Tengo la necesidad de ayudar y ahora sí, pues ayúdame, ¿no? Vamos a darle. Y bueno, pero sí en los negocios, fundamental ahorita. Oye, Jorge, y por ejemplo, digo, las redes, volvemos, estamos en ese tema, que son vitales para poderte comunicar, para que la gente conozca tus servicios, para que la gente conozca tus productos, para incluso... Porque aparte son dos tipos de mercado, ¿eh? Sí, exacto. Es un mercado. Un mercado. Facebook es otro. Y por lo menos para mí, Facebook es otro. Sí. Facebook son mis clientas de 40 años para arriba. Exacto. Y Instagram son... Adultas jóvenes. Adultas jóvenes. Ajá. Las chicas de, no sé, de 18, 19, 20 años, que ya empiezan a buscar esa parte de cuidarse más. Pero sí, o sea, siento que ninguno de los dos es menos y no hay que descuidar. Sí, exacto, porque abarcan, abarcan diferentes rangos de edad, no de mercado. Oye, oye, Fer, y por ejemplo, digo, así como las redes nos sirven para comunicarnos, también las redes sirven para quejarnos, ¿no? Claro. Y para que nos tiren hate de repente, ¿no? O sea, sirve para eso. ¿Cómo has contrarrestado de repente? Digo, no sé si has tenido o no, no vamos a decir, para no quemar aquí nada. Puedo decir el nombre. Pero, ¿cómo contrarrestar el hate que puedas recibir de tu competencia? Porque siempre, obviamente, cuando uno tiene un negocio, un proyecto, va a haber competencia enseguida que va a empezar a sembrar gente que vaya y se queje o a buscar estrategias para que no. O sea, así es la competencia. Pero tú, ¿cómo has vivido esa parte? Pues, me da mucha risa porque sí lo he vivido y he aprendido a fluir. O sea, siento que para todos hay mercado y el hate lo he utilizado para mejorar. O sea, digo, pues, si Chuchita o fulanito está diciendo esto de mí, aparte, seamos honestos. Entonces, nacimos con el hate y el hate es para todos. Y es siempre. Y es siempre. O sea, va a decir que nos toca soportar. Hagan las cosas bien, hagan las cosas no tan bien o hagan las cosas mal. Siempre va a haber hate y, pues, que soporten. Ay, que soporten. Oye, pero aparte, es publicidad gratis. Gracias. Mientras hablen bien o mal de ti, pues, que hablen. Que la gente hable. Preocúpate cuando no hablen de ti. Cuando no hablen, exacto. Pero ocúpate cuando no hablen de ti, ni para bien ni para mal, porque algo está pasando, estás inerte o no existes. Exacto. Entonces, lo importante es eso. ¿Y tú, Jorge, cómo le haces? Como le dices tú, si no hay hate, no existes. Entonces, es indispensable estar en la boca de la gente. De la gente, exacto. Y de la competencia también. En la parte de la competencia, fíjate que a lo mejor en mi caso es un poco diferente, porque hasta yo entablo relaciones de amistad. Con el hate. Con la competencia. Y con los que me han tirado hate también. Siempre tengo el enemigo, vamos a poner el enemigo de cerca, ¿no? Entonces, yo creo que ese factor me ha ayudado. Y hasta ahora, hasta nos aconsejamos, ¿no? Ahora que estamos en el mismo rubro. Sí, que terminan siendo mejores amigos. Se da lazo ya. Hasta haciendo negocios juntos. Se da lazo, ajá. O colaboraciones. Colaboramos, ¿no? Una ayuda por allá y vamos. Y de esa forma no me ha funcionado hasta ahorita. Oye, Jorge, ahorita que platicabas, ¿no? Pues es que soy muy competitivo, que a veces, o sea, en las noches siempre me caen las 20 de las cosas, el afer también. Pero, ¿cómo poder dormir? ¿Cómo poder hacerle para decir, oye, voy a descansar? O sea, mi día porque... Tengo que desconectar mi cerebro porque... De repente estás cerrando de que pedidos, a lo mejor, a las 12, 1 de la mañana, pues, y a las 5, esos 3. Pero, a ver, no eres un robot, pues. O sea, ¿cómo en ese proceso de emprender un negocio también tienes que separar esa parte en la que dices, güey, también soy un ser humano, tengo que descansar, tengo que soltar un poquito? Exacto. ¿Cómo le haces? Bueno, yo creo que no soy la mejor persona así para dar un consejo de ese tipo porque yo sí soy... Tuve muchos años en los que yo no podía estar ni haciendo un viaje, ni estar tranquilo porque... O uno tenía que estar leyendo o estudiando o haciendo algo que me hiciera sentir satisfecho, pues, ¿no? Hasta este año yo caí en cuenta que era importante la parte de estar aburrido, o sea, de tener a lo mejor un día sin nada que hacer y aburrirme para que me fluieran las ideas. Ajá. Y es por eso que decidí ahora lo del celular, o sea, dejarlo a cierta hora porque ya... Si no, no me deja dormir y empiezo a quemar cinta de todo, ¿no? Sí, de veras que el celular nos consume. Así es, y mucho me ha ayudado a la lectura a agarrar ciertos tips de diferentes personas y he tratado de estarlos aplicando porque es indispensable uno como empresario estar un poco fresco para que le circule un poquito el cerebro. Claro. Y tú, Fer, ¿cómo le haces para poder descansar y costumbre? Sí, eso que dijiste que hay que estar fresco para que te circule, es, de veras, siento que si yo estoy súper desvelada o que... No se puede. Anduve... No puedes tomar decisiones. O que corrí a la clase de uno y lo llevé al otro al básquet y fui y vine y llega a cena. Ay, que voy con mis amigas al café, ahí voy y vengo. Al siguiente me levanto y yo, ay, ¿qué tenía que hacer hoy en la oficina? Se me olvidó y tenía mil pendientes. Entonces, sí hay que dejar descansar un poco, pero aprendernos a organizar. Organizarte, sí. Yo, mamá de dos chamacos, voy y vengo. Voy a hacer ejercicio porque, pues, si no hago ejercicio, me gusta comer y si como y no hago ejercicio, pues, no me puedo mantener. Entonces, levántate a las 5.50, manda a la primera a la escuela, haz los lunch, manda al otro a la escuela, vete al gimnasio, llévate al oficina, llévate y bañate y ponte bonita porque hay que ir a tu negocio, porque ni modo que llegues en... Ay, no. Todo. Todo, todo, pero todo se puede, de verdad. Todo se puede sabiéndose organizar. Claro, así es. Y con voluntad. Claro. Y disposición. Bastante disposición, ¿no? ¿Tú crees que levantas, Jorge? A las 6, 6 y media. Estoy en mi propósito, 5 de la mañana por un año. Más flojito, más flojito. Oye, yo me levanto por obligación, no crees que por convicción, porque si por mí fuera a las 9 de la mañana, pudiera abrir el ojo. Y yo me levanto, ¿sabes? Porque, te digo, yo me siento mal. O sea, yo llevo a los grados a veces que me siento mal entre semana, ¿no? Ya levantarme tarde, o sea, me pega, pues, ¿no? Entonces, yo siempre tengo que iniciar con ejercicio, que me circule el cerebro y después ya trabajar, ¿verdad? Sí. Por eso me gusta madrugar. Aunque se me ha puesto difícil ahora, pero lo intento. La mente fría, ¿no? Pero mientras seas productivo. Así es. Digo, tampoco te vas a levantar a las 11 de la mañana, ¿verdad? Claro. Pero sí. Ya se acabó el día. Para mí no se hace la mañana, güey. Ya se acabó el día. Ya se va muy rápido. Sí. O sea, se va súper rápido. Digo, ya son las 11, 12. Mi día ya se acabó. Claro. Yo lo vine a estar trabajando en la compu. Me mandé al último a las 7 de la mañana. Dije, ah, voy a estar un rato en la compu sacando pendientes. Ajá. Cuando veo el reloj, dije, híjole, 11. Me tengo que meter a dañar porque tengo que ir por una ronda. Ahí voy, ahí vengo. Cuando menos pensé, ya me estás arreglando para venirme para acá. O sea, en cuestión de segundos. Fluyó el día. Y se va rápido, se va rápido. Oye, Fer, ¿cuáles pudieran ser tres errores que puedes cometer al emprender un negocio? Tres errores que se te vengan a la mente. Errores. Errores que puedes cometer y que a lo mejor dices tú a la torre. Tomar todo por sentado. ¿Cómo suponer, por ejemplo? Suponer o... Bueno, por lo menos yo creí que te iba a ser más fácil. Ok. Dije, ah, claro, pues sí. Ya tengo la propiedad. Ya, qué, no. No, o sea, sí hay que como investigar. O sea, no tirarte al... Ah, sí, ya debo. No, hay que investigar que fue algo que yo no hice. O sea, yo dije, ah, bueno, pues ya vamos a comprar, ya adquirí la propiedad, ya la arreglé, ya vamos a meter. No, o sea, si no funciona. Hay que ir a acercarse a tal parte, a buscar un permiso, a regular todo. Y yo, ay, Dios, o sea, me faltan años, luego sé cuando ya me creía ya la mujer empresaria del año. Ya sabes. Creo que ese fue mi error más grande, no haber investigado o no haber como... Documentado. Documentado qué se necesita para emprender un negocio. Ok. Porque, sea como sea, ya ahorita te piden muchas cosas. Mil cosas. Ajá. ¿Qué más pudieras decir? ¿Qué otro error que puedo haber cometido? Tú, Jorge. A ver, lo que la... Lo que... Una y una, una y una. Una y una, una y una. Sí, una y una. Sin interrupción. Fíjate que uno cuando va a iniciar a emprender, depende de mucha posición en la que te encuentres. Por ejemplo, algunos empezamos muy bajos, unos en una posición media y unos a lo mejor un poquito económicamente más viables. La parte de controlar emociones y saber a quién escuchas es indispensable cuando vas a iniciar. Saber a quién escuchas. Si no tienes un guía, por ejemplo, en mi caso, en mi familia no son empresarios y yo nunca tuve un guía que me dijera, por aquí vas a ir, vas a hacer esto y aquello. Es indispensable que alguien se apoye en alguien, ¿no? Y si no tienes una persona, que sea en los libros. Porque en los libros viene la historia de mucha gente y te va a ayudar a no tropezarte por ahí. Como dices tú, siento que leer es documentarte. Algo que yo no hice que me hizo falta. Que, pues sí, hay que prepararnos. Eso es súper importante. Tener una buena administración. Prepararte. Ese fue un error muy grande. Tener una buena administración. Muy, muy. Fue cata. Confiar. ¿Eh? Confiar de repente en que soltar la administración. El no involucrarme. Ok. El no involucrarme el 100% fue un error muy grande que cometí. Eso pasa muy seguido, ¿no? Que de repente puede ser que sean algunos socios o que sean algunos dueños y de repente no es que fulano se encarga de esto y de repente tú lo has enterado. Y el otro de esto y se te hace muy fácil y decir, ah, gusto. Cuando realmente y cuando realmente ves números rojos y ahora sí, pues. Dices bye bye. Ajá. Meterte con todo, ¿no? Exactamente. Exactamente. El empresario debe tener también cuando va a iniciar bueno, el emprendedor ya me estoy pasando al empresario, ¿no? Empresario. Sí, así es. El emprendedor cuando viene de cero también es tener metas claras. Uno debe tener una meta hacia dónde va a llegar ese negocio desde el principio pues porque si no si no tienes una meta muy clara ya llegaste al destino. Entonces siempre va a ser indispensable saber a dónde vas y todos los pasos que tienes que recorrer. Por ejemplo, en mi caso todas las empresas que yo formo siempre la meta va a ser que funcionen sin mí, ¿ok? Y para eso vamos a elaborar procesos, ciertos sistemas para que ese negocio pueda funcionar sin mí y después yo enfocarme en otro. Esa siempre ha sido mi meta desde que yo inicié los negocios. Todos mis negocios deben de funcionar sin mi presencia, ¿ok? Y es lo que yo he estado trabajando. Entonces todo emprendedor desde que inicia debe de pensar ahorita estoy aquí, sí, a lo mejor pobrecito o chiquito pero en 5 o 10 años voy a poder delegar, voy a tener más clientes y mi plan va a ser de esta manera porque si empiezo y no sé ni a dónde voy pues el aire me va a llevar a donde quiera, ¿no? Y es un error que comete uno cuando va a iniciar a emprender. Como dices tú, o sea, aunque empieces pues con un pequeño con un pequeño negocio o sea, vendiendo no sé. Lo que sea. Lo que sea. Pero que te dispongas y digas neta lo voy a hacer porque yo no me voy a quedar y voy a salir así o sea, vender afuera de mi casa voy a poner esto. Siempre pensar como dices tú que el negocio aunque tú estés presente siempre a lo mejor puedes estar presente externo y que tu negocio porque tampoco vas a trabajar y vivir para estar ¿cómo se dice? encadenado a la venta de producto o al servicio. Pues o sea, es parte del emprendimiento el también aprender a disfrutar. Así es. Cuando tu negocio o tu proyecto o la venta de tu producto ya esté consolidado para como dices soltar que funcione solo aunque tú estés tras bambalinas pero que tú aprendas ya disfrutar esa parte de bueno ya dejé esto operando ahora me voy para este y así. Para llegar a esa parte creo que tienen que fijarse unos no negociables no ciertos límites que dices tú oye pues estos son mis límites que yo contemplo para poder decir ¿cuáles serían tus no negociables estos límites? En el negocio en la empresa para ti o sea tú como tú como como el dueño del negocio pues. Ok. Yo soy muy selectivo en la parte de las personas ¿a qué me refiero en la parte de las personas? ¿Con quién sí y con quién no? ¿Con quién no? Perdón. Por el factor del tiempo cuido mucho mi tiempo entonces cuando algo yo sé que me va a quitar tiempo que no va a ser fructífero ahí sí yo no yo no entro pues o digo que no sabes que a mí no me busques pues no con todo respeto del mundo pero sí cuido mucho la parte del tiempo porque es algo que ya no vuelve claro oye es algo que aprender con quién invertir así es con quién invertir el tiempo es indispensable y uno cuando hace muchos negocios o anda en el medio tiene que saber con quién sí con quién no claro sí entonces ahí es la parte que yo cuido algunas personas me hablan para hacer negocios y yo les digo sabes qué pues no porque o no es mi rubro o no estás todavía preparado entonces vamos a perder tiempo para ti cuál sería tu no negociable Fer híjole mi no negociable sí o sí indiscutiblemente mi paz y mi tranquilidad claro cuando esto me empezó a robar mi paz yo no sólo empecé a tener problemas emocionales o sea empecé a tener ya problemas físicos salud que mi estrés ya me iba a operar el brazo creyendo que ya me iba a operar el brazo que porque el nervio que mi codo que terminó siendo mi estrés que traía presionando mis cervicales sólo por no aprender a manejar el estrés entonces dije esto no me va a quitar mi paz y no me va a robar mi tranquilidad porque si me lo roba va o sea todo lo que pudo haber construido se me pudo haber desplomado si yo me hubiera tendido una cama a raíz de haber perdido mis no negociables exacto a la torre correcto y oye ahorita que dices eso y me acordé también de la otra vez estuvo alguien con nosotros aquí que justo hablaba del tema del brazo y dice es que llegan pensando que tienen cuál dice es el estrés que tienen acumulado que el brazo tengo esto oye yo vi mil doctores aquí en el museo vi mil doctores me fui a recoger a mis hijos ahora en el verano se fueron un mes con mis papás a Culiacán también vi unos doctores y la persona que terminó diciéndome mi hijita no es nada médico es el estrés fue un reflexólogo es que definitivamente desde que me vio o sea me dijo el hombre yo no sé cómo andas en pie o sea cómo vives con ese nivel de estrés aprende a canalizarlo porque si no lo canalizas no vas a estar bien tú y todo lo que estás construyendo se va a desplomar pero en cuestión de segundos claro tienes que estar tú bien para poder que todo gire bien muy importante claro si uno no está bien pues cómo los proyectos alrededor van a salir bien así es cuál sería esa sugerencia que tú le pudieras dar a alguien que quiere emprender un negocio la mejor sugerencia que tú dijeras eso es lo que lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran antes qué modelo es la persona que quieres ser todos tenemos una meta a lo mejor o un tipo de personaje que queremos llegar a ser en un futuro y que modeles a ese tipo de personas algo que me funcionó a mí es modelar a esas personas en cuestión de hábitos como trabajaban por ejemplo si yo deseaba tener millones de pesos o sea copiarle a esas personas y modelarlas como su día a día y estudiarlas y pienso que es una de las recomendaciones muy importantes y que puede ser en base a los libros la lectura para todo empresario emprendedor siempre va a ser fundamental ok y tú Fer qué le dirías a una mujer a una mujer mamá luchona cuatro por cuatro que dice güey es que a qué hora tengo a los niños fíjate de verdad nada es casualidad y no por algo estoy aquí ayer justo estaba en un departamento de telefonía móvil ajá haciendo ahí unos trámites la plática nos digo el trámite fue larguísimo la plática me conllevó con la chica que estaba ahí alguien dijo que no es que voy a bajar de trabajar y volteé y le dije no no dejes de trabajar y volteó otra señorita que estaba atendiendo a otro pero por qué y yo porque no te va a traer nada le dije cuándo estás trabajando pues 12 y le dije y de la nada vas a decir es que estoy cansada busca otra cosa busca algo que te haga feliz ya viste que aquí ya llegaste a tu tope busca algo aunque sea ponte a tener chicles o algo lo que sea pero lo que te haga feliz ocúpate y al rato estaba como una bolita de mamás y de muchachas de que está súper motivacional todo lo que nos está diciendo ella déjense todos para escucharla y de verdad o sea les dije yo trabajaba en un banco del banco me casé dejé de trabajar y dejé de trabajar y dije qué es esto claro que yo no voy a dejar de generar busca lo que te haga feliz o sea les dije yo creo que he puesto tanto en esto tanta energía tanta pasión o sea para mí es una ilusión hacerlo porque estoy haciendo lo que a mí me gusta lo que a mí me llena lo que a mí todos los días me levanta y por más cansada que esté que si estoy triste si estoy deprimida salgo y lo hago el propósito el propósito hay un propósito no importa lo que sea o a lo mejor si eres mamá pues busca algo que tenga que ver con el ser mamá que a lo mejor no te quite tu tiempo completo que puedas hacer algo desde tu casa para todos hay exacto y sobre todo algo bien importante que yo creo que no hay edad para emprender un negocio no hay edad para buscar y para cumplir a lo mejor ese sueño para poder cumplir eso eso que te llena eso que te motiva y eso que como te dije yo no terminé la carrera y todavía está en mis planes una vez que mi negocio camine ya sin necesitarme de lleno aunque tenga 35 no me da pena ir a la universidad está súper joven no pues sí pero los niños de universidad son de 18, 19, 20 años que van a decir que hay una señora pero eso no me va a tener que digan lo que quieran de que ya siente esa señora y mi modo bueno pues les agradezco mucho que hayan compartido sus vivencias sus experiencias creo que son personas que realmente pues han luchado por lo que quieren tienen realmente bien fijadas las metas los objetivos pero sobre todo tienen esa esa ese gen emprendedor que yo no digo gen emprendedor yo lo digo realmente como una una perseverancia una lucha de ser un sueño que cumplir exacto y sobre todo un propósito de vivir y de sobre todo como diciendo ahorita de generar en la comunidad una huella una huella dejar huella muchísimas gracias nos vemos en la siguiente gracias bye bye y y y y y y